¿Qué hay amigos? ¿Cómo les pinta la vida? En el video de hoy les traigo el dibujo de un personaje de anime Es un personaje muy famoso, él es Goku, seguramente muchos de ustedes ya lo conocen Personaje de Dragon Ball, así que vamos a verlo y nos vemos al final del video Gracias por ver el 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 video Y nos vemos el video Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video